La Marga del Distrito Municipal de Senoví, Municipio Común Cabecera, San Francisco de Macorís, Provincia Duarte, se ha unido hoy en una articulación de denuncia, ya que la paja de la parcela, la quema, el sector agropecuario, está afectando de manera extraordinaria a los municipios de esta comunidad. Aquí tenemos representación del profesorado, aquí tenemos de la comunidad, tenemos también a la parte obreja, tenemos al estudiantado que está en apoyo de esa demanda. Bueno, yo te voy a decir la verdad, que medio ambiente y salud pública, ellos ya saben algo de eso, entonces no sé, porque ellos deberían hacernos la visita a nosotros y no nos la han hecho. El año pasado, cuando comenzaron a quemar, Porfirio Núñez comenzó a quemar esa paja que está ahí, vino en la noche y el arquiano se fue. Pasó lo mismo antes de ayer en la noche. Entonces el arquiano tuvo que salir corriendo también. Entonces eso aquí no pueda seguir pasando. Tengo una niña ahí, muchos de aquí tenemos niños también, tienen que sacarlos y llevarlos para otros sitios, para no dejarlos morir. Yo estoy esperando ya la última opción, el fracaso que pase, porque ya esta es la última vez. ¿Y ha pasado muchas veces eso? Claro, siempre ha estado pasando. No sé qué es lo que tiene la comunidad, si es miedo que quieren, porque aquí nadie mantiene a nadie. Ok. ¿Y de los profesores entonces tienen alguna queja? Nosotros claro, en apoyo a lo que es, lo que nos está afectando. Pertenezco a la comunidad, soy de la comunidad, pero soy de la parte más afectada. Aquí pasamos nosotros desde las 8 de la mañana hasta las 12, con un sector estudiantil que es afectado. Nosotros queremos a las autoridades que vengan en defensa. Somos una comunidad afectada desde antes de amanecer, estamos con el humo. Así que queremos el apoyo y que vengan a ayudarnos en este problema que está afectando a la comunidad entera. ¡Gracias! ¡Gracias!